ah y el 12 que se pone a esa u de ejemplo de una persona que no pudo irse no pudo arrepentir aunque quiso que es lo que está diciéndose ahora aquí es imposible que sea renovado a su antigua condición para que vuelva para que se pueda arrepentir claro que no estos van enseñando como los como roma que te confiesas pecados y te arrepientes confiesas pecados y te arrepientes aunque eso es bíblico si pecamos abogado tenemos para con el padre a jesús el justo sin embargo hay otra línea paralela a esa que dice que no puedes abusar de la gracia de dios que es lo que está haciendo la mayoría de las personas porque creen que esto de salvos una vez salvo pues no pasa nada a ver señores muchos cientos y miles de cristianos en este momento están cayendo están cayendo y no se levantarán jamás saben por qué porque ellos sabían que no tenían que pecar ellos sabían también lo que era pecado pero claro como ellos también por otra parte piensan que están seguros segurísimos de la salvación que si son salvos no la perderán aunque pequen y entonces escriben esto de que yo peco por debilidad pequé por debilidad no tú pecaste porque te arrimaste al fuego que es otra cosa te arrimaste al fuego sabiendo que tenía que mateo 2 5 6 7 tenía que cortar lo que el señor dijo y que estos señores niegan el señor te lo dijo si tu mano tu ojo tu piedra es ocasión de caer porque te estás no te arrimes al fuego este es mejor sin un ojo sino un pie sin 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 nada que seas que entres en el reino que no con todo eso se ha echado en el infierno él lo dijo él lo dijo pero lo quieren negar a toda costa para defender instituciones reformadas señores que eso está lleno de sangre por todos lados bueno el señor lo dijo esto estas personas están haciendo que cientos y miles de cristianos pequen porque claro el cristiano empieza a coquetear y a jugar con el pecado se arrima al fuego y según cómo y qué muchos terminan quemándose terminan quemándose y el señor dice a ese para ese no hay perdón poqueteó jugó abusó de mi gracia y yo lo había advertido yo lo había advertido pecó voluntariamente tenía que haber cortado con esto con aquello con lo otro y no cortó porque porque él pensaba que bueno no me puedo aislar de la sociedad yo no puedo cortar con esto yo no puedo cortar con lo otro el señor te lo dijo corta no no corta bueno pierdes el ojo sí pero eso es mejor que no que que no el fuego que está allá abajo vas a sufrir menos cortándote la mano y el pie echándote allá abajo y el infierno está lleno señores sí 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 los de Coré fueron condenados el versículo el versículo 4 del 6 lo dice y el capítulo 10 toditito lo dice también horrenda cosa es caer en la mano en las manos del Dios vivo dicho a creyentes horrenda cosa bueno entonces ¿qué hacen? ¿qué hacen? pensando en entendiendo esto así ya de entrada invalidan el vocablo imposible ¿eh? y invalidan el significado e invalidan el significado también de la palabra renovar ¿eh? que la veremos ahora la invalidan ¿no? entonces caer cerca para picto caer cerca entonces no cayó profundo no se cayó en el abismo y piensen en términos físicos y no en una condición porque esa palabra para picto cuando cuando un lingüista te dice que es caer cerca caer es caer en el sitio donde estás está lo que está diciendo es para picto recaer caer cerca está diciendo de que has caído en el sitio donde estás es decir has caído en el camino por el camino por donde vienes ¿eh? cerca es en el camino el sitio ellos cayeron del camino en donde estaban que era el camino de la salvación señores es caer es caer en el sitio en el camino donde estás cae cerca ¿sí? ahí donde estoy caí aquí mismo no me caí allá entonces significa caer francamente caer en el sitio y hace una referencia a una caída de la condición en la que tú venías tú venías lo pongo en términos físicos tú venías caminando de pie tú venías caminando normal pero ahora en tu camino pero allí mismo allí mismo ya no no estás en la condición en la que estabas hace un minuto no estás de pie estás caído en el sitio te has caído en el sitio mismo donde estás has caído claro esto es metafórico has caído de tu condición espiritual has caído eso es lo que significa esa palabra para Pito bueno has caído y ya está no hay más que decir no sé estoy buscando a ver qué más puedo recordar yo que tengo 40 mil años estudiando esto y no consigo no puedo avanzar más bueno claro los que tienen muchas más neuronas que yo pues lo harán podrán avanzar y decirnos un poco más qué significa esta palabra para Pito porque al final terminan diciendo lo que no dice sí es lo que siempre les digo no eso no dice lo que quiere decir no es recaer realmente no se cayó para perdición todavía puede ser perdonado pero no es lo que dice el versículo no es lo que dice el versículo el versículo dice que ha recaído lo viene diciendo lo viene remachando afirmando una y otra vez has caído de una condición has caído en el camino y del camino que venías el camino de la salvación el camino de la gracia venías en ese camino el camino de la fe y la y a la fidelidad que se te estaba exigiendo no culpen a Dios eso es responsabilidad nuestra claro claro entonces dice es imposible bueno y así mismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero claro tenían esperanza en las cosas del milenio y la eternidad y recayeron sean otra vez esta este vocablo otra vez yo no lo voy a no voy a hablar mucho sobre él aquí ahora o nada pero es distinto al que se usó en el versículo 4 bueno entonces él dice aquí y recayeron sean una vez renovados para arrepentimiento sean otra vez otra vez renovados para arrepentimiento lo está diciendo esa palabra renovar vamos a ver también es compuesta de ese prefijo re y nuevo nuevo cainizo cainizo es como me acuerdo ya la verdad esa palabra ese vocablo cainos cainos o la realización de algo que ha de repetirse re renovar bueno y la palabra esta que que está en segundo cainos ¿no? significa nuevo no les puedo decir otra cosa significa eso joven nuevo reciente algo reciente algo fresco depende del contexto donde donde esté donde se use pues se traduce de una manera o de otra ¿no? algo nuevo mira algo nuevo algo joven algo reciente algo fresco entonces lo que está diciendo es esa persona no puede no puede renovarse a su estado anterior de la condición está hablando de la condición renovarse no puede ser renovada ¿a qué? a lo que le pasó en el camino ¿qué le pasó? que cayó de la condición en la que venía cayó de la condición espiritual en la que venía y no puede ahora levantarse no puede ser renovado a esa condición no puede ser eso es lo que dice el versículo esa palabra renovar que está aquí creo que hay una traducción que dice restaurar ¿sí? es como cuando algo se echa a perder algo se hace viejo por el uso por el tiempo y viene el restaurador por ejemplo las personas que restauran libros antiguos o muebles es muy frecuente esto en en el tema de la carpintería la banistería y todo esto gente muy especializada que se dedica a restaurar antigüedades las dejan como muebles antiguos de uno dos tres cuatro ciclos los dejan como nuevos y útiles útiles entonces esa es esa palabra restaurar no puede ser restaurado a su antigua condición espiritual que era la de la salvación no tuerzan la biblia no tuerzan los vocablos no les hagan decir lo que no dicen porque están cayendo en una idolatría y por muy justificaditos que estén no entran no no van a entrar ¿por qué? porque ya no son ignorantes ahora se oponen a la palabra se están oponiendo a la verdad no entran entonces no pueden ser renovados a la condición anterior no pueden ser restaurados a la condición anterior al antiguo estado original porque es de allí de donde han caído ¿eh? ¿ah? voluntariamente voluntariamente sí, sí exacto voluntariamente bueno aquí ya hay que ir diciendo que de todo esto se desprende no hemos terminado hemos de ir al capítulo 10 pero de todo esto se desprende es un principio bíblico porque siempre dicen bueno pero es que estos no cayeron o estos si cayeron o se perdieron aquellos sí pero los otros no los demás mira hay un principio bíblico en todo esto en todo el libro de Hebreos un principio el principio bíblico que debería formar parte del sistema teológico exegético de cualquier denominación es el siguiente señores la salvación se puede dejar de alcanzar ¿sí? eso pero eso no aparece sino en una o dos denominaciones las demás todititas no quieren saber de eso no quieren saber de eso pero es un principio bíblico de ahí se desprende ahora bien estas personas picaron voluntariamente es que lo decía el capítulo 10 que es coherente con el 6 es un principio ¿sí? sí no